Dundar y Zeynep se dan la mano. Le propone a Ender Yildiz fingir que Kemal tiene algo que ver con alguien que conoce. Eligió a Irem como su víctima. Aunque Yildiz no lo acepta al principio, acepta porque no quiere que Kemal se case con Zera. Están de acuerdo con Ender. Zera tiene que explicarle a Dundar y le cuenta los eventos pasados. Dunder también está enojado con Alihan y para mantener alejado a este hombre, también dice que puedo ayudarte a vengarte. Deja la decisión a Zeynep. Deciden jugar al amante y no decírselo a nadie. Zeynep quiere pasar por Yildiz para recibir la mermelada que le envió su madre. Alit conoce a Dunder. Conocía al padre del niño. Ellos chatean sigue llamando a Erem, su mala amiga llamada Ilaida. Ender le vuela la cabeza a Alihan con custodia. Él la convence de ir con él a una fiesta la noche siguiente. Ella le pide que llame a Hakan e Irem ya que se aburriría solo. Yildiz le pide permiso a Alit para ir con Zeynep. Hace venir a Ender Kemal y Zera. Tunzer, el primer socio comercial de Alit, falleció. Acude a la funeraria a dar el pésame. Alihan le dice a Hakan que se ha enterado de que Alit visita la tumba de su madre de vez en cuando. Hakan no cree que Zeynep y Dundar sean amantes. Zeynep le dice a su hermana que están fingiendo ser amantes. Emir le dice a Lila. Tenemos que separarnos, somos personas de mundos diferentes. Kaner arregla el atuendo de Dundar y van al evento de karaoke por la noche. Dundar sube al escenario y canta para Zeynep. Alihan está bastante celoso de esto. Yildiz le pide a Irem que le dé la carta que le escribió a Kemal. Ender mientras le da el sobre a Irem Kemal. Deja que Zera vea esta escena. Zera no sabe si estar celosa o no. Busca el papel pero no lo encuentra porque Kemal ya tiró el papel en blanco. Cuando no puede encontrar el papel, sospecha. Yildiz se reunió con Irem y le dijo que dejó caer el collar en el que estaba escrito su nombre en la casa de Kemal. Quiere ir a buscarlo. Irem, que se encontró con Hakan a la salida del café. Yildiz miente porque le dijo que no le dijera a nadie. Ender llama y anima a Zera a ir a casa de Kemal. Mientras Zera espera fuera de la casa, Irem llega en taxi. Zera, que viene detrás de Irem, hace una escena. Zera no cree lo que dice Kemal, pero cuando Kemal le muestra un papel, ella lo cree. Kemal y Zera se casaron ese día y vienen a la mansión y le dicen a Yildiz. Ender insinúa algo sobre Irem y Kemal la alijan en el desayuno. Luego vuelve a la oficina y dice que él e Irem allanaron la casa de Zera Kemal. Aunque Alihan no quiere creer, le cuenta a su amigo lo que pasó. Hakan se sorprende, pero se enfrenta a Irem y la acusa de mentir y se va de la mesa. En ese momento, Ender llama a Irem y quiere encontrarse. Cuando se encuentran, hace que Irem escuche su conversación con Yildiz. Con la ayuda de Hakan, Alihan lleva a Zeynep a una casa abandonada. Él toca el piano y le canta. Cooperarán Ender y Yildiz? Zeynep, quien vio a Alihan rogándole a Ender que regresara a casa cuando abrió la puerta al final del último episodio. El hombre está muy enojado. Alihan intenta explicarle, pero Zeynep reacciona y no lo escucha en absoluto. Alit primero habla con Yildiz y luego con Kemal. Ambos hacen un boca a boca y evitan el evento. Kemal le dice a Zera, tu padre me obligó a seguirte. No puedo seguir así. Descansemos un rato. Zera sale con su padre y discute. Emir pide dinero prestado al prestamista para cenar con Lila y comprar un anillo. Los hombres vienen a la empresa y piden su dinero doblado. Emir y Kaner se esconden de los hombres y entran tarde a la casa. Dundar se arrepiente de haber gritado en la casa de Zeynep la noche anterior y le envía flores para ganarse su corazón. Ve al hombre que trajo la flor y a los hombres que esperan a Emir en la puerta y le dice a Dundar. Dundar viene y habla con Emir y le dice que lo llame si se queda atascado. Alit hace un nuevo plan en caso de que Kemal y Zera, en quien confía para dar el dinero al hijo de la mujer a la que Alit Erim golpeó, no se casen. Alito, cuando se porta mal porque está enojado porque le dará dinero a Erim, el niño se ofende con su padre, pero hablan y lidian con eso. Discutiendo con su padre, Zera se encuentra con Ender en busca de consuelo. Extraño, promete ayudar a la niña a casarse con Kemal. Ender luego toma aliento con Kemal. Le cuentan a Kaner sobre eventos raros y toman una decisión. También invita a Zera a un evento por la noche. Lo persuade a beber. Él hace que los dos se tomen fotos con un hombre que lo ayuda a salir. Yildiz hace un plan para que Alit no apruebe este matrimonio. Llama a Zeynep y dice, vamos a tener una noche de residentes de Bursa. Luego, convierten el evento en una noche de Zek y Muren. Irem, Emir, tú, yo, Kemal también hablan de alguien llamado Virkan. Ender le dice a Alihan, invitemos a los Kan a cenar para hacer las paces. Irem va a cenar, aunque de mala gana. Ender le anuncia a Irem que han abierto un caso de custodia de Erim con Alihan, gracias a esta comida, pero Irem le hace darse cuenta de que entiende el evento. Mientras Alit y Zeynep están en la reunión, su abogado llega y le dice que Ender ha presentado un caso de custodia con Alihan. Alit le da esta noticia a Erim. Mientras la foto de Zera está en la revista, escriben al hombre a su lado como su amante. Su padre tira un mal cepillo. Zera llama a Kemal para hacer una declaración, pero el hombre está en camino y no habla porque está enojado. Invitó a sus conocidos, llamados Yildiz Virkan, a seducir a Kemal y tomar una foto de cerca en la noche de los residentes de Bursa. Tan pronto como toma la foto, se levanta de la cena de todos modos. Zaba le dice a Zera que la exnovia de Kemal vino de Bursa. Zera va hacia Kemal y ruge. Cuando los dos se cuentan lo que le sucedió, Kemal comprende la situación y se reconcilia con Zera por despecho. Los deudores de Emir los secuestran cuando sale de la casa por la mañana. La víctima ve esto y va tras ellos. Le informa a Dundar. Dundar va a salvar a Emir. Cuando no puede tomarlo por la fuerza, asume su deuda. Ella asume la culpa en lugar de decírselo a Zeynep, quien está preocupada por el Emir que trajo a casa. Zeynep también se resiente mucho de Dundar. Cuando supo la verdad, se arrepintió de haber tratado mal al hombre y fue donde el hombre y se disculpó. Al ir al cementerio de su familia, Ali Han ve rosas amarillas en la tumba de su madre. Le dice al guardián del cementerio que Ali visita constantemente la tumba y deja rosas amarillas. Ali Han se enoja y va a donde fueron con Zeynep. Zeynep, quien lo llevó allí para pedirle perdón a Dunder, también viene allí. Cuando Ali Han enoja a la mujer, ella dice, Dunder es mi novio, y la toma del brazo. Ender, pensando que no puede hacer mucho a cambio de la inteligencia de Kemal, llama a Yildiz y acuerdan actuar juntos del mismo lado. Alito, está aprendiendo sobre Yildiz y Kemal. Yildiz está atónita por lo que ve, pero lo consiguen enseguida. Cuando Kemal vuelve a sentarse en la mesa de bodas, ya no parece tan decidido a casarse. Mientras el oficial de bodas le hace la famosa pregunta, suena su teléfono y lo salva. La persona que llama es Serim. Cuando dice que golpeó a alguien y esa persona murió, la agenda cambia. Se pospone el matrimonio. Lila entra en pánico cuando se entera de Erim. Le informa a Ali.